¿Qué es el plan general de Recife? En este comienzo de mandato, bastantes tareas. Tenían una reunión con GESPLAN, ¿verdad?, esta semana. ¿Cuáles son las conclusiones que han extraído? Bueno, en esta reunión nos hemos reunido con el equipo técnico de GESPLAN y nos han trasladado diferentes alegaciones que han estado estudiando y en las cuales ellos consideran que tendríamos que ver, por lo menos, o centrarnos con la propiedad que ha presentado esas alegaciones para ver a qué puntos de encuentro podríamos llegar. Porque hay que recordar que el suelo, la aprobación inicial que se llevó a cabo en el mandato anterior del plan general de Recife, recogía que la mayoría de los suelos de Recife salían, por no decir todos, como suelo urbano no consolidado, a sección del suelo de Tenorio, que sale como suelo urbano consolidado, porque era una iniciativa pública. Entonces, después de ver las alegaciones, de estar estudiando todas las 87 alegaciones que se han presentado por parte de diferentes vecinos y vecinas de la ciudad, incluso por gente que no son vecinos y vecinas de la ciudad, pero que sí tienen interés en el planamiento general del municipio de Recife, se ha estimado que hay que abrir ahora un periodo de encuentro con las propiedades o con aquellos que han presentado esas alegaciones para intentar llegar a un acuerdo. Por parte del Ayuntamiento de Recife, ayer estuvimos reunidos tanto el alcalde José Montelongo, el equipo técnico, la oficina de Nile, yo como concejal de urbanismo con los técnicos de GESPLAN, y se ha llegado al acuerdo de que en los próximos meses, de aquí a diciembre, por parte de GESPLAN, se van a mantener reuniones con los propietarios de esos suelos, y sobre todo con aquellos que han presentado alegaciones, porque también han presentado alegaciones y no solo han presentado las alegaciones, sino que las han acompañado del planamiento y de aquellos planes parciales que ya presentaron en su día, y por el cual ellos creen que tienen unos derechos adquiridos. No solamente los empresarios, no solamente los vecinos presentan alegaciones o presentan su parecer sobre el plan general, también instituciones públicas. Y es el caso, por ejemplo, del Ministerio de Medio Ambiente, de la Dirección General de Costas, que ha presentado un informe en ese periodo de exposición pública, que concluye algo llamativo, que según su criterio, el Eclote del Francés, está adentro, enteramente localizado en dominio público marítimo terrestre. En cambio, el propietario dice que hay que expropiarlo y pide 200 millones de euros. ¿El Ayuntamiento qué va a hacer con respecto a esta pieza de suelo? Como bien dices, a lo largo de la aprobación inicial del documento de esa exposición pública, también se envía el documento a diferentes organismos públicos, como pueden ser carreteras, costas y otros, en este caso en el que estamos comentando, es de la demarcación de costas. Hay un informe de costas en el cual se recoge todos los límites del municipio de Arrecife y parece que en la ficha que afecta a la zona del Islote del Francés, se recoge que todo el Islote pertenece a costas. Nosotros entendemos y por parte de ese plan se nos transmitía que ellos entienden que eso es un error, un error que tendrá que ser costas la que diga si ha sido un error o no. Porque también es verdad que dentro de las alegaciones que había presentado el propietario o los propietarios de ese islote, había diferente documentación entre la cual se encontraba un documento de la propia costa en la que decía cuáles eran los límites en ese suelo. En los límites en ese suelo estamos hablando de que aproximadamente costas los tenía en esos 20 metros de servidumbre. ¿Y cómo se comete ese error? Porque un error, Samuel, que yo no sé si en términos políticos para el ayuntamiento de consolidarse ese error de costas, como usted dice, sería una buena noticia para el equipo de gobierno o por el contrario, y ahí posee por ejemplo en la oposición, en el Partido Popular en concreto, que dicen que no sería una desgracia. ¿Usted en términos políticos, si no fuese un error y el criterio de costas fuese válido, lo vería con buenos ojos? Es decir, ¿no se preocuparía por el empresario en concreto? Bueno, la verdad que nosotros nos preocupamos por el interés general, ¿no? Se lo consta, no será la que nos tenga que decir al final si han cometido un error, si no lo han cometido. Si han cometido ellos un error y ese suelo al final sigue los límites que se marcaban antes de ese informe de costas, se tendrá que sentar en el plan, en el plan se sentará, al igual que lo hará con todos los propietarios, lo hará con los propietarios de ese suelo, se intentará llegar a un acuerdo de lo que se quiera hacer en esa zona con ellos. Si llegamos a un acuerdo bien, si no se llega a un acuerdo, pues se seguirá trabajando en el documento, porque sí es verdad que nosotros nos hemos marcado un tiempo muy intenciente de aquí a final de año para ver con los propietarios, pero no nos podemos ir más allá porque no podemos retrasar el documento. Si ese suelo pasara a formar parte de costas, será costa la que tenga que ponerse en contacto con ese propietario y será costa la que tenga que internizar a ese propietario, me imagino, porque como bien decías, el propietario tiene una tasación valorada en ese suelo de aproximadamente unos 200 y pico millones de euros, que sí es verdad que el ayuntamiento después lo valoraba o los grupos anteriores han dicho, aún no, siempre de ciento y pico millones de euros, aún así la diferencia, sean 100 o sea 200 millones de euros, es muchísimo dinero para el consistorio municipal, dinero que el consistorio ahora mismo no se puede permitir de pagar, por lo tanto, estamos en las dos vías, esperar que costa confirme si ha sido un error o no, si confirma que no ha sido un error, será costa la que tenga que sentarse con la propiedad y si es un error, será por parte del equipo técnico de GEPLAN, al igual que va a ser con el resto de propietarios que han presentado alegaciones, al igual que hará con el resto de propietarios de grandes suelos de la ciudad de Recife o de suelos que salían como suelos urbanos no consolidados, que tengan que salir como suelos urbanos consolidados, se sentará con ellos y se intentará llegar a un acuerdo, sobre todo hay que destacar que tenemos que llegar siempre a acuerdos que sean lo más beneficioso para todos los ciudadanos y ciudadanas de Recife y cuando hablamos de ellos, hablamos de intentar liberar el máximo espacio posible. Samuel, ha comentado usted que se va a abrir un periodo de conversaciones con propietarios de grandes bolsas de suelo, ¿en ese proceso puede tocar en la puerta cualquier empresario, cualquier empresario, cualquier propietario de bolsas de suelo, se lo digo porque da la impresión de que solamente van a ser dos, tres, hasta cuatro bolsas de suelo, cinco bolsas de suelo las que se van a tratar de conveniar, pero ¿se va a abrir el proceso a más empresarios o va a ser una cuestión más cerrada? Hay que destacar y sobre todo dejar claro que el Plan General de Recife no se empieza a desarrollar ahora, el Plan General de Recife tiene un camino ya, tiene un camino que se inició, ya se ha llevado a aprobación inicial, después de esa aprobación inicial se han presentado 87 alegaciones, también se han presentado informes técnicos por parte de la Consejalía de Urbanismo y lo que se va a trabajar ahora son sobre esas 87 alegaciones y esos informes técnicos que se han presentado por parte de la Consejalía. ¿Qué quiero decir con esto? He escuchado en los últimos días que el Plan General de Recife se ha tumbado, que el Plan General de Recife se vuelve a iniciar y no es así, hay que dejarlo claro. El Plan General de Recife sigue caminando, hubo un procedimiento que fue la aprobación inicial, la aprobación inicial que se lleva a exposición pública. En esa exposición pública se presentan diferentes alegaciones, como bien decíamos antes, también hay informes de diferentes organismos públicos, hay informes del propio Ayuntamiento de Recife, con algunos errores, sobre todo de normativa, que se habían visto esos errores, hay que corregirlos. La verdad que los errores de normativa, a lo mejor como son pequeños errores, no llegan a ser sustanciales, pero sí es verdad que lo que sigue ahora en el Plan General de Recife es el segundo paso después de esa aprobación inicial, que era contestar esas alegaciones. Por lo tanto, el Plan General de Recife sigue caminando, se abre un nuevo periodo de entendimiento entre las diferentes propiedades que han presentado alegaciones al documento y, sobre todo, no solo propiedades, sino también vecinos que han presentado diferentes alegaciones, también estamos hablando desde pequeños suelos a grandes suelos de la ciudad. No solo nos tenemos que centrar, que a lo mejor las alegaciones siempre se habla de grandes suelos del municipio, y también hay alegaciones que pueden hablar de que porque algunos vecinos, o en algunas zonas diferentes, depende de la zona homogénea en la que te encuentres, se puede construir un mayor número de plantas o un menor número de plantas. Por lo tanto, lo que se sigue trabajando es, en el documento se sigue trabajando después la aprobación inicial y se sentarán por parte del equipo técnico de Plan, en principio, con todos aquellos que han presentado alegaciones, a no ser que también por parte del Ayuntamiento de Recife se le pida que se sienta a lo mejor con alguna otra propiedad que en su día no presentó alegaciones, y puede significar que ese suelo forme una parte interesante para la ciudad de Recife. Si no, en principio, lo que se va a hacer es contestar a esas alegaciones, y motivo de esas alegaciones son las reuniones que se pueden mantener por parte de Ejplan. Hay decenas de alegaciones que han presentado no grandes empresarios, sino particulares que construyeron en su momento o adquirieron una vivienda en zonas que ahora mismo se quedan fuera de la mano de Dios, en suelo rústico, como el camino de Recife a Huime, la zona de las Vírgenes al norte de la ciudad, los diseminados de Argana. Como digo, hay muchas de esas alegaciones que han sido planteadas en el periodo de disposición pública, porque consideran que no se les da una respuesta adecuada en este plan general. ¿Qué va a hacer el Ayuntamiento al respeto? Porque estamos hablando de muchas familias de muchos hogares. En la aprobación inicial es verdad que se han presentado diferentes alegaciones en ese sentido, sobre todo en la zona del Camino Viejo de Huime, también de la zona de las Vírgenes, y lo que se hacía, hay que destacar, que eso también está en el planeamiento insular, se desarrolla como un suelo rústico por paso de jable. Es verdad que en alguna zona el plan general se había puesto en contacto, o los redactores del plan general se habían puesto en contacto con los redactores del plan insular, se habían llegado a pequeños entendimientos para bajar el grado de protección en alguna de las zonas, tanto del Camino Viejo de Huime como en las Vírgenes, en la zona alta de Largana Alta. Entonces, en principio, en la aprobación inicial ya se dibujaba bajar ese grado de protección, aún así sigue estando en suelo rústico, porque así lo recoge el plan insular de ordenación de la isla de Lanzarote. Y en principio se está trabajando, hay que destacar también, que ahora mismo, por desgracia, la que venía siendo hasta ahora, estaba trabajando como redactora del plan general, ha pedido una excedencia, se ha tenido que cambiar lo que es la redactora del plan general, sigue trabajando todo el equipo jurídico y técnico desde el plan general, pero la nueva redactora que ahora mismo tenemos en el documento, es una redactora que trabajaba antes con el plan insular a través de GESPLAN. Por lo tanto, también ahora tenemos la ventaja, aparte de que parezca que ha sido todo lo contrario, pero podemos tener también la ventaja de que la redactora que ahora mismo está trabajando en el documento conoce bastante bien el plan insular de la isla de Lanzarote y entonces podremos llegar a mayores entendimientos también seguramente en esa zona. Nosotros, es verdad, se habían presentado muchísimas alegaciones por parte de los propietarios, hay propietarios que en esa zona tienen abiertos expedientes disciplinarios por la Agencia del Medio y la Protección de Canarias. También es verdad que hay que decir que por mucho que se baje el grado de protección, lo único que conllevaría ello es que si alguien cometiera una infracción, estaría prescrita a los cuatro años, pero sí es verdad que aquellas infracciones que tienen un expediente abierto tendrá que ser la Agencia del Medio la que diga cuál va a ser o cómo se va a culminar ese expediente. En el plan general el Ayuntamiento de Recife también tiene mucho interés, no solamente por ordenar la ciudad aconsejal, sino también para obtener suelo para dotaciones públicas, para un colegio, para un centro de salud, para lo que considere oportuno. Hay precedentes de planes generales que no salieron donde en grandes bolsas de suelo se ubicaba suelo público. Por ejemplo, en el solar frente a Ginori, eso era un parque desde los años 90, ahora hay un aparcamiento, pero en teoría tenía que ser un parque. En la zona de Capellanía, entre San Francisco Javier y la sede del Cabildo, para que quien nos vea se ubique, ahí estaba previsto que fuese el campus universitario en la revisión del plan general que se empezó a tramitar en la década pasada. Todo eso desaparece con este nuevo plan general que se está tramitando por GESPLAN. ¿Cómo va a garantizar el ayuntamiento que el equipo redactor consiga sacar un plan que salvaguarde esos intereses generales, esos intereses municipales de tener suelo público disponible? A partir de donde el plan general de Arrecife, es necesario que en él se contemple muchísimo suelo, como bien dice, suelo de uso autosional, suelo de uso de espacios libres, porque entendemos que un plan general tiene que tener esos suelos, sobre todo porque entendemos que al final es de lo que se trata. Muchas veces hablamos solo de grandes bolsas de suelo, pero las grandes bolsas de suelo necesarias también para el disfrute de los vecinos y sobre todo para generar en la sociedad que se generen diferentes ámbitos de descanso, ámbitos de disfrute de la ciudad, porque al final de lo que se trata también, no solo se trata de tener que construir, sino de crear grandes bolsas de suelo, grandes bolsas de espacios libres, sobre todo también grandes bolsas de suelo, para meter equipamiento dotacional en el que quepa desde un centro de salud hasta una entidad deportiva o diferentes usos. En el plan general se contempla, a través de esos convenios, se tendrán que desarrollar también los diferentes suelos que se abran en la ciudad. Hasta ahora mismo en el municipio de Arrecife, causa por la cual hoy estamos pagando muchísimo dinero, causa por la cual han habido muchísimos procedimientos judiciales y todavía seguimos teniendo muchísimos procedimientos judiciales del pasado, ahora mismo en la institución municipal, fue por eso, fue por ocupar suelos sin expropiarlo, por ocupar suelos sin llegar a entendimiento. Con esos propietarios se ocuparon suelos para hacer colegios, se ocuparon suelos para hacer parques públicos, se ocuparon suelos para hacer instalaciones deportivas. Por lo tanto, nosotros entendemos que todo eso es necesario, pero lo tenemos que hacer en principio. No es decir, hacerlo con cabeza, porque es verdad que en su momento a lo mejor no existían estos mecanismos, o no era tan, como decirlo de alguna manera, decirlo como, no estaba en el día a día que el mecanismo para llevar a cabo esas apropiaciones era a través de un plan general. Sí es verdad que en este plan general, como podemos ver en la aprobación inicial, hay muchísimas manchas en el municipio de Arrecife, que quedan como suelos para espacios libres, como quedan como espacio dotacional, y todos ellos se conseguían a través de eso, a través de lo que tú dices, llegar a acuerdos con los propietarios y sobre todo de las sesiones que tienen que hacer, en muchos casos, cuando se urbaniza, de las sesiones que tienen que hacer al Ayuntamiento de Arrecife. Por lo tanto, entendemos que con este documento hay muchísimo suelo en la ciudad de Arrecife, sobre todo, lo decía el otro día, en la zona que va desde la meular hacia arriba, como yo lo hablaba, de esos grandes patios urbanos de los barrios de la ciudad de Arrecife que tan necesarios son. ¡Gracias!